¿Qué está pasando en el mundo? El expresidente Donald Trump mandó fuerte mensaje a la OTAN que muchos países no están pagando sus pagos de la defensa, en la que apoyará a Rusia a invadir sus territorios. Fuertes declaraciones que pone el gobierno de Estados Unidos en alerta. Sigan a Donald Trump y toma el poder de Estados Unidos. ¿Qué consecuencias causará a los países aliados de la OTAN con sus pagos atrasados? Durísima advertencia de Donald Trump que no defendería de Rusia en caso de que quisiera invadir. Siempre mantuvo estas advertencias cuando era presidente de Estados Unidos. Con esto la situación en la zona se pone más tensa, pero estaremos informando. Escuchemos. Si es reelegido, el expresidente republicano Donald Trump dijo que podrían no respetar la cláusula de defensa colectiva de la OTAN. De hecho, si considera que los miembros no han pagado lo suficiente a las arcas de la OTAN, instaría a Rusia a invadirlos. No, no les protegería. De hecho, les animaría a hacer lo que les diera la gana. Tienen que pagar, tienen que pagar sus facturas. Trump hizo amenazas similares mientras era presidente. En 2020 dijo a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que Estados Unidos no acudiría en defensa de Europa si era atacada. El sábado, Trump también arremetió contra el presidente Biden, calificándolo de caso perdido mental, después de que un informe especial del Consejo indicara esta semana que la memoria de Biden está fallando. Nikki Haley, la única gran rival republicana de Trump que queda en pie, dijo que este solo quiere sembrar el caos y que sus ataques a Biden son hipócritas. Haley dijo que Trump, de 77 años, también está perdiendo competencia mental. Puedes ver lo mismo, ya sea que Donald Trump me confundiera con Nancy Pelosi, sus rabietas, las cosas que ha hecho. Es hora de un nuevo líder generacional. El partido que descarte a sus candidatos de 80 años es el partido que ganará la presidencia. Carolina del Sur es el estado natal de Haley. Después de haber perdido todas las primarias republicanas contra Trump hasta ahora, sus primarias del 24 de febrero son vistas como su última oportunidad de seguir siendo competitiva en la carrera por la presidencia. Y durante un mítin en Carolina del Norte, el expresidente estadounidense Donald Trump explicó que se negaría a defender frente a Rusia a los miembros de la OTAN que no paguen sus cuotas al completo. Trump acusa con frecuencia a miembros de la organización de no financiar adecuadamente la alianza y dijo que la OTAN estaba en quiebra hasta que llegó él a la Casa Blanca. El exmandatario relató una conversación de entonces con otro gobernante que no hizo público durante una reunión de la OTAN. En ella, Trump dice que aseguró que no solo no protegería a los miembros morosos de la OTAN, sino que alentaría a Rusia a que hiciera lo que le diera la gana. La Casa Blanca rechazó estas declaraciones y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, acusó a Trump de socavar la seguridad de la alianza. Escuchemos lo que dijo Trump. Llegué y dije, tienen que pagar. Uno de los presidentes de un gran país se levantó y me dijo, señor, si no pagamos y nos ataca Rusia, ¿nos protegerá? Le dije, no han pagado, son morosos. Y dijo, sí. Si eso ocurriera, no, no los protegería. De hecho, los animaría a hacer lo que les diera la gana. Tienen que pagar sus facturas y el dinero empezó a entrar a raudales. Trump dice que alentaría a Rusia a atacar cualquiera de los aliados de Estados Unidos en la alianza militar con deudas pendientes. José Díaz Briseño en Washington. ¿A qué se deben estas palabras de Trump? ¿Por qué ahora? Sin duda, la propia Casa Blanca ha calificado estas declaraciones de Trump como desquiciadas y aterradoras. Esto por intentar romper con el principio fundacional de la alianza atlántica de defensa colectiva. Y sin embargo, las palabras de Trump que ocurrieron justamente en un mitin de campaña en Carolina del Sur están explotando lo que él cree es un sentimiento creciente al interior del Partido Republicano hacia una política exterior aislacionista. Hay que decir que este sentimiento tiene ya efectos reales pues sabemos en el Congreso de Estados Unidos las voces y la influencia de Trump están creciendo y todavía está pendiente por aprobarse este paquete de 60 mil millones de dólares en ayuda a Ucrania que sigue sin saber exactamente cómo podría ser aprobada por ambas cámaras del Capitolio. Y también recordemos figuras tan emblemáticas del establishment conservador estadounidense como Tucker Carlson invitaron a entrevista con el señor Vladimir Putin, el presidente de Rusia, donde se expresaron estas dudas sobre el dominio estadounidense alrededor del mundo. Es decir, el aislacionismo toma control del Partido Republicano. Muchísimas gracias José Díaz Briceño en Washington. Hace unos días Trump dio una invitación a Putin para que invada algunos de nuestros aliados. Dijo que si un aliado no gasta lo suficiente en defensa, están alentando a Rusia a hacer lo que a ellos les dé la maldita gana. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó como estúpido y vergonzoso el comentario que Donald Trump hizo sobre la OTAN. El pasado 10 de febrero, Trump arremetió contra la OTAN y dijo que permitiría que Rusia hiciera lo que quisiese e incluso atacara a los miembros de la alianza que no dedican el 2% de su Producto Interno Bruto a defensa. Biden, quien se ha distinguido por su apoyo a dicha organización, prometió que mientras él esté en la Casa Blanca, Estados Unidos defenderá cada rincón del territorio de la alianza. ¿Pueden imaginarse a un expresidente de Estados Unidos haciendo eso? Todo el mundo lo escuchó y lo peor es que lo dice en serio. Por su parte, Trump, durante su mandato, criticó con frecuencia a la OTAN y a miembros como Alemania, acusándolos de no pagar lo suficiente para su propia defensa y depender de Washington para protegerlos. Además, cuestionó abiertamente el principio de defensa colectiva establecido en el artículo 5 del Tratado Funcional de la Alianza, que establece que un ataque a un miembro es un ataque contra toda la organización. El ex presidente estadounidense, Donald Trump, dijo durante un evento de campaña este pasado miércoles que no va a proteger a los aliados de la OTAN que no paguen su parte justa, reiterando una postura que había provocado duras críticas por parte de los líderes occidentales. El jefe de la OTAN, James Stoltenberg, advirtió a Europa el día miércoles que no va a intentar actuar solo en defensa después de que los comentarios de Trump provocaran un nuevo debate sobre si el continente puede seguir dependiendo de la protección de los Estados Unidos. Trump es el favorito republicano para la nominación presidencial de su partido y está considerando una revancha en las elecciones generales con el actual presidente, Joe Biden, el próximo mes de noviembre. Magda, hoy el presidente de Estados Unidos Joe Biden no se quedó callado y tuvo duras palabras en contra de Donald Trump en esta polémica que está causando por sus declaraciones sobre la OTAN. Justamente hoy Joe Biden condenó lo que llamó estúpido y vergonzoso comentario sobre la OTAN que hizo el pasado sábado Donald Trump. Ningún otro presidente en mi historia ha cedido así ante un dictador ruso refiriéndose a Vladimir Putin. Permítame decir esto lo más claro posible. Yo nunca haré eso. Por el amor de Dios, es estúpido, vergonzoso, peligroso y no es propio de un estadounidense, manifestó Joe Biden en un discurso televisado en la Casa Blanca. Como recordará el Magda el sábado pasado, Trump arremetió contra la OTAN y dijo que permitiría que Rusia hiciera lo que quisiera, incluso atacar a los miembros de la alianza que tengan adeudos precisamente con esa organización de defensa occidental. Biden no se quedó callado hoy y se sumó a las críticas. Donald Trump ve a la OTAN como una carga. Cuando mira a la OTAN no ve la alianza que protege a Estados Unidos y al mundo, ve algún tipo de estafa. No entiende que la OTAN se va... La situación geopolítica en el mundo está muy difícil. El ex presidente Donald Trump mandó fuerte mensaje a la OTAN que muchos países no están pagando sus pagos de la defensa, en la que apoyará a Rusia a invadir sus territorios. Fuertes declaraciones que pone al gobierno de Estados Unidos en alerta. Sigan a Donald Trump y toma el poder de Estados Unidos. ¿Qué consecuencias causará a los países aliados de la OTAN con sus pagos atrasados? Durísima advertencia de Donald Trump que no defendería de Rusia en caso de que quisiera invadir. Siempre mantuvo estas advertencias cuando era presidente de Estados Unidos. En Estados Unidos se está produciendo daño a la población que consume la llamada droga zombie. El fentanilo es una droga que causa estragos en el cuerpo, sumamente dependiente de su primer consumo y la destrucción de las neuronas. Por los efectos tóxicos que causa, las personas que consume se encuentran fuera de la realidad. Su mente no reacciona de manera correcta, causando lentitud en los procesos cognitivos del cerebro. El gobierno de Estados Unidos está en alerta con el FBI, realizando operativos en el país y detener a los traficantes. ¿Qué hará el gobierno del presidente Joe Biden para detener los efectos del fentanilo? Te invito a ver el video. Reunión urgente entre los presidentes de Estados Unidos y Polonia. Los temas que trata son de asuntos de guerra, suministros y de protección, ya que es un país miembro de la OTAN en la que Polonia ha podido enfrentar a Rusia de forma indirecta, proporcionando ayuda a Ucrania con la guerra que tiene con Rusia. Muchos analistas piensan que los países que proporcionan ayuda están causando un enfrentamiento directo entre Rusia y la OTAN. Esto causará un desastre mundial. Vladimir Putin no se detendrá sin importar las sanciones que le ponga. Se preparó para este escenario, celebró la anexión del territorio de Ucrania y la península de Crimea. No te pierdas el próximo video, suscríbete y escribe tus comentarios cómo ve la situación y activa la campanita. Gracias.